hoy no tengo bajo no porque lo traje un sitio nuevo porque cambiamos pero hágame un favor hábleme en el micrófono se llama la gente y se me sale de plano porque no hay micrófonos que busquen la voz voy a buscar voy a cogerle uno que se le cuelgue aquí que lo busque por todos los pero además lo estoy invitando a mi nuevo espacio de trabajo aquí en valencia está muy lindo cuente qué es lo que pasó porque que hicimos un joint venture con valencia y entonces pues la idea es hacer todos los unidos y ahora estoy dentro de la empresa en un espacio que hicieron chévere eso no porque para nuestros amigos del podcast ahora sí ya ya no nos van a tener como unos varios grabando de esquina en esquina de pieza en pieza ahora tenemos todo centrado en valencia producciones que es nuestra casa en donde hacemos todo el podcast el upper party todas esas cosas algunas veces lo seguiremos haciendo en mi casa eventualmente sí cuando estemos en guayabados nos quedamos en la casa de germán cuando esté en guayabado él como todavía no sabíamos que voy a traer mi bajo para acá porque a mí me gusta hacer el after party con el bajo porque con el bajo se me quitan los nervios tienen nervios a mí me dan nervios oiga qué bueno pasamos la semana pasada con kenke y si imagínense que que en que nuestro patrocinador nos invitó a grabar el podcast a sus casus casa matriz que es en orlando y allí grabamos el podcast con todos los músicos de que en que en una rumba beautiful en agosto sale se pone un podcast precioso divertidísimo esto y no les contamos lo que hicimos después del podcast porque la pasamos hoy si no nos contamos no me quiero recordar porque me vuelvo y bueno y bueno hablemos de que en que hablemos de que bienvenidos al momento ese es que en que ese es nuestro aliado y que en que nos da mucha fuerza mucha alegría mucha solidaridad mucho ánimo y también hablemos del podcast pasado en el que por ser un podcast de la primera etanda de grabación no alcanzó a entrar que en que y en el que hablamos del clasismo que dice lo simpático de eso también de la parte técnica es que fue de los primeros que grabamos en valencia en el espacio así y se vio bonito no se vio bonito sí porque la mes al estar la mesa a lo largo y somos tantos funcionarios y estamos mejorando mucho porque hemos tenido críticas de cómo se ve el espacio y pues estamos es prueba y error también contarles que las tenemos en cuenta sabemos que no podemos satisfacerlos a todos no somos monedita de ver para gustar a todo el mundo y la suya pero pero lo cierto es que cada vez nos acoplamos mejor cada vez tenemos un espacio más nuestro y en este caso particularmente para este podcast obtuvimos comentarios muy gratos de leer y algunos inquietantes porque nos pusieron a pensar y es de esos de los que vamos a hablar de los otros que no hablamos es personas que nos que nos agradecen nos felicitan y a nosotros nos tiene el corazón que eso pase y les agradecemos que nos escuchen y que nos comenten y que se suscriban que les escriben que no les cuesta nada y a nosotros ponen felices muy felices y nos da vida y nos da vida bien le voy a mostrar el comentario 1 mauro comentario 1 arroba girasoles 99 que interesante conversación personalmente tengo ese dilema no tengo estrato en el que vivo no demuestra mi realidad económica y mi educación me ubicaría en un lugar superior a muchos y por debajo de otros tantos lo cierto es que esto de estar estratificados me hace parecer una enfermedad crónica en nuestro país que tienen prejuicios absurdos considero que la educación la calidad humana los valores del individuo y su capacidad de trabajar por construir una mejor sociedad para su proyecto de nación es un faro que debemos guiarnos a aceptar nuestra diversidad y el sentido de pertenencia por lo colectivo y trabajar en pro del progreso de todos los que de todos en todos los niveles debería ser un mandamiento eso dice girasoles 99 por si lo quieren leer está en la caja de comentarios de youtube y dice dice arranca diciendo que 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 eso del estrato no le coincide como con su vida usted sabe que estrato es germán usted que está según según donde vio cuatro según donde vio y usted cómo se siente el trato que en mi corazón soy estratosfera ok lo más que si el estrato es solo dinero pues no 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 soy tres por ahí pues o sea lucho mucho por mantener mi estatus de vida yo encuentro que eso que se inventaron de la certificación hace no sé cuántos años es más me atrevo a pensar que fue andrés pastrana y si no fue andrés pastrana no importa echemos la culpa porque ha hecho tantas cosas malas que una más no lo quitan le pone a andrés pastrana entonces pero cuando se inventaron eso que supuestamente era para compensar las tarifas de servicios públicos y que los que tienen más capacidad paguen más para compensar a los que tienen menos capacidad en una medida que suena aparentemente solidaria eso se terminó pervirtiendo y resulta que hoy en colombia la gente cree y me pasa a mí que hay personas que me cuentan oiga usted sabía que en europa no hay estratos claro que no hay estratos pues claro que no es que los estratos son una perversión colombiana claro eso de que digamos que hay una persona estratos seis o una persona estratos cuatro eso es una perversión solamente comparable con el esclavismo los estratos no deberían existir además además de hasta en eso hacemos trampa los colombianos porque he visto gente con casas espectaculares que serían estratos seis lo que se llamaría estratos seis pero logran o son consideradas casas de patrimonio nacional entonces ahí mismo se vuelven logran bajar el estrato en el recibo de la luz pero en la en el salón social son 99 son 90 son estratos pero así sí y ya y aclarando una cosa que acabar con el problema de estratificación no acaba con el clasismo el clasismo fue antes de la estratificación o sea la estratificación es sólo un síntoma el clasismo está aquí en la leche en el tetelo en el televisor en el pañal en el agua en el oxígeno en todo está el clasismo en colombiano entonces lo que dice esta persona desarrollándolo es es que cuando tú estás pagando una rienda y te dicen que eres estratos cuatro qué significa que eres estratos cuatro de qué debes hablar cómo te debes vestir eres superior a quien e inferior a quien porque si eres 4 entonces eres superior a los 3 y eres inferior a los 5 luego hay que subir si se dan cuenta lo perverso que es el concepto de estratificación y nos comimos el cuento y creemos que hay personas estrato 6 o estrato 1 porque creemos que a la persona la define la categoría del recibo de la luz es una idea esta persona tiene toda la razón toda la razón sí porque como como le decía ahorita en términos de plata no soy un estrato alto pero en términos de de lo que logro hacer en la vida pues logro logro vivir parecido como vivir una persona estrato 6 pero no pero es por 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 ventajas pero ya más lo peor es que llamamos estrato 6 a una persona que tiene lo mínimo para vivir que eso es otro problemita que tenemos porque es que resulta que puede estudiar que puede viajar que puede trabajar por cuenta de una cantidad de cosas resulta que aquel que tenga un carro y no tenga las llantas pinchadas y se haya bañado esa mañana se lee como estrato 6 es más nuestro presidente habla de como es arribistas de clase media esclavistas a todos aquellos que podemos salir por la mañana en un carro particular y nos hemos bañado con agua caliente el presidente nos está estigmatizando precisamente porque el presidente también cree en los estratos el problema es que se crean los estratos o sea lo mínimo que tiene una persona de estratos 6 claro hay los que tienen avión pero esos son los menos pero tener un cosas normales una casa agua caliente un carrito que lo lleve y lo traiga y no lo deje botado ropita limpia eso ya nos hace ricos cosas normales como diría san mintangulo una isla una isla el siguiente comentario arroba quieres quieres ten 81 29 me impresionó el análisis de mauricio lo veía solo como un escritor de telenovelas y ya él y maria elvira nos dieron un gran debate entre el pesimismo ilustrado y el positivismo moderado sin duda que queda en deuda que queda en deuda la segunda parte porque el tema trata prácticamente la raíz de nuestra violencia y no y no y no desarrollo no sólo nacional sino latinoamericana y le contestó arroba pablo valero 7171 que colosal ignorancia en la que viví que interesante mira miren que hay una cosa interesante y es que hablar de clasismo no es usual en colombia un país impregnado por el clasismo un país gobernado por el clasismo y es muy raro que los colombianos hablemos de clasismo esa es la razón principal por la cual a mí me enganchó tanto fox news antes de que tuviéramos podcast yo ya hablaba de ellos en mi columna diario criterio que acabo de retomar hace ocho días yo los mencioné cuando todavía nadie aprovechen para leerlo si aprovechen y aproveche para hablar de que estos dos de desencarnaban el clasismo igual que hace juan pis gonzález por eso los invitamos y me llama mucho la atención que resulte tan tan singular hablar de clasismo en un país que está gobernado por el clasismo agradezco mucho comentario yo sí creo que tenemos que hablar de clasismo tenemos que poner el tema no le parece que también hay clasismo en inversa hay gente que que la catalogan o sea personas que perdón de estratos bajos que catalana catalogan como malos a personas de estrato alto sólo por estar estando alto el cáncer es en las dos vías no nos consideramos mejores o peores personas de acuerdo a la cantidad de dinero que tengamos en el bolsillo para los pobres los ricos son los malos y los ricos los malos son los pobres y todo se divide por lo cuanto por lo que hay en la billetera así vivimos que triste que triste por la billetera y grave y grave bueno arroba nicole berrio ruiz 981 me alegra que estén subiendo vídeos más seguido que bien mirar contenido de tan alta calidad muchas gracias siempre un abrazo para ustedes carita feliz y abrazo a nicole abrazo muchas gracias que lo tengas en cuenta y los señales ya y aprovechamos entonces si estamos subiendo mucho más contenido lo primero es que los miércoles estamos haciendo los los after party que es donde más conversamos con nuestros con nuestros oyentes suscriptores amigos amigos los los viernes tenemos nuestro podcast normal pero durante la semana sacamos pequeños extractos de de pedazos interesantes del podcast cada vez padecemos más un canal serio eso sí fernando y manuel están trabajando como locos no paran de trabajar si cada vez hacemos más cosas es más queremos progresar ya lo van a ver vamos a traer debates eso es una eso es un reglón de del futuro proyecto pero sí muchas gracias por tenerlo en cuenta síganos síganos denle like y comenten nos porque nosotros podemos atención a lo que dicen para tratar de mejorar por favor así es y aquí este que dice desde alemania arroba jorge arevalo 56 17 felicitaciones desde alemania colombia colombia a dónde va si no lo entiendes adelante con tales temas carita riéndose feliz riéndose feliz mano arriba mano arriba aplauso jorge arevalo si puedes por ahí en 56 17 si puedes por ahí con más adelante cuando digas esto déjanos saber si acertamos o no yo creo que estabas pensando en cubáis cuando escribiste colombia a dónde vas no coba es una una obra famosísima bíblica ahora se me olvida el 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 autor es como un húngaro un checo son apellidos esos que tienen muchas consonantes y le pregunta coba es que significa a dónde vas colombia a dónde vas yo no voy a decir para dónde va colombia pero creo que que tenemos que mirar bien que el rumbo no está bueno bajo ninguna circunstancia y no tiene que ver antes de que nos pongamos a rosudos ni con la derecha ni con la izquierda no los colombianos que somos los que realmente conducimos el país estamos perdidos de rumbo esa es mi opinión entonces me sumo a tu pregunta cubáis dónde vas bien y el último mensaje de hoy arroba francisco javier herrera sanc 93 54 debe ser sánchez 93 54 a este programa le faltó un portero o un albañil pero el clasismo no les permitió invitarlos fue un programa pero el tema daba para más le contestó arroba kenetalante victoria 11 86 dice coincido con usted y arroba georgio naselix un levi rincón por ejemplo contesta bien hubiera sido estupendo tenerle el rincón también habría sido muy bueno traer como dices a un plomero seguramente una persona que trabaje en servicio doméstico eso es verdad no creo que que estemos muy cargados hacia el otro lado si tienes en cuenta por ejemplo que ahí estaban personas como ramiro meneses o también te voy a hablar de mí que como lo confesé en el podcast nací en un barrio del sur de bogotá si no soy plomero ramiro meneses no es plomero pero además creo que habrían podido ser podido ser sí y además vamos a ser realistas o sea yo no iba a traer a alguien que se sintiera en inferioridad de condiciones y no habría la boca eso lo tenía claro y en cuanto a levi que con quien tuvimos una estupenda conversación yo tampoco quería una guerra a mí no me interesaba generar una guerra de clases en el podcast en donde hubiera muchos desfavorecidos implicando a los favorecidos o muchos favorecidos esa era no era la idea la idea era conversar y seguramente tendremos que hacer unos muchos más debates sobre esto cada vez trayendo personas más representativas de otros sectores pero también es cierto que yo quiero que haya personas que no se vayan a sentir intimidad la una con la otra y ese es un reparto que hay que hacer con mucha delicacia y además nos gusta mucho que la persona que esté con nosotros se sienta cómodo para poder hablar con tranquilidad y el hecho de que además de eso hayamos tenido conversaciones con un sinnúmero de personas no voy a decir nombres ahora ustedes juzgarán indica que cuando usted dice nombres yo aprovecho y pongo el loguito de la persona diga entonces levi diga julián román así diga mi hermano germán su hermano germán isabel a santiago isabel a santiago entonces en fin no importa síganlo pensando síganlo diciendo sólo que nosotros también necesitamos decir lo que estamos pensando y dicho esto se nos acabaron los comentarios no si este viernes que tenemos este viernes tenemos a una persona muy simpática muy especial y además al libro spooky que es sebastián camelo de del podcast serialmente veanlo sebastián camelo y en instagram lo pueden seguir por en el arracadas y el rayabajo rayabajo arracadas exactamente y el conductor creador y todo el podcast serialmente además escritor tiene ya tres libros escritorcísimo que es lo que más es él es lo que más quiere es vender sus libros apunte a contarnos podcast y este hombre ha estudiado profundamente a los asesinos en serie a los asesinos en serie hay que estudiarlos en colombia no los estudian en colombia los hacen famosos los hacen estrellas de cine y los respetan y los respetan no los estudian hay que estudiarlos para saber qué causa eso y evitar que se repita en el futuro y este hombre se dedica a encontrar cuáles son los factores comunes claro desde un punto de vista más artístico que que forense pero va a ser un podcastazo porque qué tipo para conversar bueno simpatiquísimo además simpatiquísimo bien eso nos vamos a grabar nuestro podcast de verifica no ahorita vamos a grabar podcast porque es lunes pero vamos a aprovechar y vamos a grabar un podcast político no le vamos a decir a nadie después nos metemos en política fuerte pero síganos denle like compartan nos compartan nuestro podcast coméntenlo y háganos crecer esta comunidad porque será no seré ahí el podcast gracias la voz de los que son nos vemos la próxima chao 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 Gracias.